¿Qué crees que os ha faltado para poder llevaros la victoria? Pues dos jugadores, básicamente dos jugadores y uno durante mucho rato. Bueno, creo que se lo he dicho a los jugadores, estoy orgullosísimo, les he dado las gracias, hemos competido espectacular, nos han hecho un gol en un penalti pronto, luego hemos sabido reponernos, creo que hemos hecho una muy buena primera parte con personalidad, teniendo la pelota, hemos hecho un golazo y bueno, cuando el partido estaba igualado, nos hemos quedado primero con un jugador menos, luego con dos, nos han anulado un gol que era legal, bueno, pues demasiadas circunstancias que han hecho que al final, pues ante tantas adversidades, pues no pudiéramos, evidentemente ellos son un gran equipo, que encima te compromete, que creo que se ha visto que desde el principio hemos ido arriba, hemos sido valientes, les hemos dificultado muchísimo, creo que en un tramo muy largo, 11 para 11, hemos sido mejores, pero luego las circunstancias esas han determinado absolutamente el partido. Gabriel Pérez, Altabeu. Buenas, Eder, yo te quería preguntar, con 11 contra 11, sobre todo más la primera que la segunda, ¿qué sensación te tenías en ese momento de qué era lo que podía pasar? 11 contra 11. Pues que creo que está más cerca el partido, lo que queríamos nosotros, que lo que quería la Real. Es verdad que han entrado bien, creo que a partir del gol nos hemos impuesto bastante, hemos apretado bien, hemos recuperado relativamente bien, y luego incluso hemos tenido momentos de bastante criterio, es verdad que quizás en momentos finales de la primera parte podríamos haber tenido un poquito más de paciencia para haber desgastado un poco más y haber encontrado alguna situación con un poco más de tranquilidad. Y bueno, creo que también la segunda parte, pues un partido de mucha riqueza táctica, ellos también en muchas situaciones nos iban al hombre, no era fácil dominar, no era fácil combinar y tener la pelota, pero creo que si alguien ha encontrado acciones y ha encontrado espacios, hemos sido nosotros y luego, bueno, pues lo que había pasado con una expulsión primero y con la otra después. Fánchez San Juan, Radio Televisión Andorra. Fánchez. Pasamos. Albert. Hola, buenas noches, Eder. Necesita sorprendir un poco la salida de la Real Sociedad, me ha parecido como el último partido delante de Alcorino, que el rival ha apretado mucho, ha presionado mucho arriba, no sé si te esperabas la salida de la Real Sociedad, como ha salido en el partido y el hecho de encontraros con el gol en contra tan rápido, si eso os ha perjudicado, aunque después Martí y Riberola empató el partido. No, no, la verdad es que teníamos bastantes cosas pensadas de lo que nos podía hacer la Real, una, evidentemente, al ser un equipo dominador y entendiendo que nosotros también queremos la pelota, era que nos pudieran ir arriba, muchas situaciones incluso de mano a mano. Bueno, es verdad que en algunas situaciones igual han estado un poquito más finos en esos primeros 4 o 5 minutos, pero ya te digo, a raíz del gol, creo que hemos sido bastante superiores. Quizás es verdad que no hemos tenido casi ninguno de los dos equipos ocasiones muy claras, pero bueno, creo que sí que hemos dominado, hemos tenido la personalidad para imponernos, para hacer el empate, que no era nada fácil ante un equipazo como es la Real y bueno, no, sorprendernos no porque teníamos previsto todo este tipo de aspectos y de hecho creo que ha habido varias veces que hemos jugado directo, que hemos jugado la última línea, que hemos sido capaces de aguantarla, a partir de ahí de salir y de comprometer a la Real. Óscar Arbalaio. Sí, hola, a ver, ánimo, espero que todo bien. ¿Cómo has visto al Sanse? Si te ha sorprendido, te preguntaba en la salida, yo te pregunto si te ha sorprendido el nivel de competitividad con el paso de los minutos, que quizás podías esperar que en un partido tan igualado pudiese más tu equipo que tenía más veteranía que el de Xavi, que eran más chavalillos. Bueno, yo creo que cuando un equipo llega a estas alturas de competición es porque tiene muchos recursos y entre ellos pues la capacidad individual, la competitividad, incluso, bueno, incluso el banquillo de mucho nivel, ¿no? Creo que sobre todo al final pues lo que más se ha determinado ha sido la inferioridad numérica. La Real es un equipo que hace muchísimas cosas bien, que tiene mucha variedad, que a veces te sale con cuatro, a veces te sale con tres, te intenta generar mucha superioridad por dentro, tiene jugadores de mucha capacidad en desborde. La verdad que creo que lo hemos contrarrestado todo bastante bien. Era un partido muy igualado que se iba a decidir por algún detalle y para mí claramente los detalles han sido las expulsiones bastante rigurosas porque si aplicamos el reglamento para todo, creo que una zancadilla sin intentar jugar la pelota es amarilla, lo mismo que puede ser amarilla una obstrucción. Entonces, no sé, creo que el rigor en algunas situaciones no ha sido el mismo para un lado y para otro. Muy bueno, nos ha perjudicado y creo que ha determinado ese final de la primera, de la segunda parte y esa prórroga sobre todo ya con dos menos. ¡Suscríbete al canal!